Muy buenos días, pues sí, estas manifestaciones que se dieron en varios estados, perdón, principalmente en la Ciudad de México, pues te informo que también familias expresaron su respaldo al ejército mexicano a las afueras del cuartel de 77 Batallón de Infantería en Ciudad Victoria, lo mismo que en Nuevo Laredo y Tampico, vistiendo ropas de color militar y con cartulinas y voces, familias expresaron su apoyo a las acciones que llevaba el ejército mexicano en contra de la delincuencia organizada. Las manifestaciones, al menos en tres ciudades de Tamaulipas, son luego de que cinco militares se encuentran detenidos y sujetos a proceso por desobediencia tras la muerte de cinco jóvenes en la colonia Cavazos Lerma, en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, el pasado 28 de febrero. En algunas de las pancartas se leía, todos somos ejército, como dije el himno nacional, un soldado en cada hijo te dio, y otras frases para apoyar a los militares. Señalaron que los soldados arriesgan sus vidas todos los días y a toda hora al enfrentar a los delincuentes, por lo cual los derechos de los militares deben ser protegidos y recibir un juicio justo. Hicieron hincapié en que los elementos del ejército mexicano arriesgan sus vidas no únicamente en el combate a la delincuencia, sino también cuando se aplica el plan DN-III, cuando acuden a tareas de rescate durante catástrofes. Las familias se acercaron con los soldados de guardia a la entrada del cuartel militar para expresar su gratitud y externar su apoyo a su trabajo y les alentaron para continuar en la lucha contra la delincuencia. Pues esto pasó el día de ayer aquí en la capital del estado. Bueno, pues ahí están las imágenes, este grupo de familias que se unen a la movilización que se da a nivel nacional en apoyo a estos elementos del ejército mexicano. Pues los videos trascendieron, Gerardo, en redes sociales en su momento de cómo se da. Se habla de la ejecución de cinco jóvenes y se señala directamente a elementos militares. Ellos aseguran estaban haciendo su trabajo, sin embargo, pues esto molestó a las familias que los enfrentaron y bueno, se derivó en una confrontación entre familias y elementos del ejército mexicano. Habrá que ver si dice algo el presidente de la república el día de hoy respecto a esta movilización nacional. Así es, esto se dio, como bien lo comentas, después de estos hechos donde pues se iniciaron investigaciones, tanto civil, en este caso por decir la procuraduría, como también la propia Sedena también inició estas investigaciones. Bueno, se dan estas detenciones de estos militares y esto también da pie a esta marcha, a esta manifestación de apoyo, pues obviamente pidiendo a favor, mejor dicho, de los militares que realizan estos trabajos, como comentan o comentaban estos familiares en sus pancartas, en contra de la delincuencia, por lo que están respaldando el trabajo que realizan. Bueno, pues pendientes. Gracias, Gerardo. Sigamos pendientes. Buen día.